Bienvenidos, muy buenos días a este ciclo de conferencias de Edagogía, Arte e Inclusión. En esta cuarta sesión tenemos invitada a María Acaso, es profesora e investigadora española especializada en el área de educación artística. Desde la Universidad de Complutencia de Madrid, donde trabaja desde 1994 y desde el 2018 en el área de educación del Museo Nacional, Centro y Arte, Reina Sofía, su principal interés se ha centrado en impulsar la innovación de la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales a través de formatos y contenidos disruptivos. Su proyecto intelectual consiste en habilitar la pedagogía y la educación artística con otras áreas de conocimiento mezclado, la semiótica, la filosofía, el arte emergente y el nuevo feminismo para llegar a metodologías que, una vez desarrolladas en la realidad, conecten las prácticas educativas con la sociedad postmoderna que nos rodea. Más en concreto, considera que es necesario que los procesos educativos se contaminen de los artísticos y viceversa. De forma concreta, ha desarrollado una metodología de implementación denominada como método placenta en el 2009, desde la que intenta desplazar a la denominada pedagogía de objetivos. El sistema de organización circular, más utilizado en occidente, para la implementación de proyectos pedagógicos. Desde el 2010, forma parte de Pedagogías Invisibles, colectivo de investigadores sobre educación artística, desde donde ha diseñado, construido e implementado varios eventos, como por ejemplo, EduPunk y PostUniversidad. ¿Son necesarios los doctorados en tiempos de Facebook en el 2011? ¿O quién piensa esta silla que eres tú en el 2010? El primero, junto al profesor argentino Alejandro Pistelli, y el segundo con la profesora norteamericana Elizabeth Ellsworth, a los que considera, además de amigos, principales impulsores de su trabajo. Desde el 2018, es la jefa de área de educación del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía. Ha publicado al menos ocho libros en los que se encuentra el publicado en el 2017, Art Thinking, cómo el arte puede transformar la educación, de la editorial Pagos. Libro que nos trae a la conferencia de este día. Doy paso a nuestra distinguida invitada, María Acasa. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Aunque, bueno, muchas de las cuestiones que ha comentado Ligia son ya de hace unos años, hace diez años que parece poco tiempo, pero al mismo tiempo es mucho. Y fundamentalmente lo que quiero compartir aquí con todas vosotras y vosotros es, como ya he comentado, mi último aporte dentro de este área de arte y educación, que es un libro que se llama Art Thinking. El propio nombre lo deberíamos de traducir realmente al castellano, que es pensamiento artístico. Y es un término que de alguna manera yo cojo del artista Luis Kamitzer, quien lo enuncia en un texto que tiene publicado en EFLUX, que se llama Thinking About Art Thinking. El teoriza y define el término en ese texto y luego yo lo, junto con otras personas, lo implemento, lo llevo al terreno de la educación y lo trabajamos desde el año prácticamente 2017, que es cuando se publica el libro. Efectivamente, como ha comentado nuestra compañera, he trabajado durante muchos años en la universidad. Esta foto que tienen aquí en pantalla es de algunos de mis ejercicios con mis alumnos en la universidad, en los cuales el elemento del Art Thinking lo incorporé de una manera transversal a todas las acciones que he llevado a cabo, de manera que esos formatos pedagógicos, como este que podemos ver ahora mismo en pantalla, que es un proceso de evaluación, quedaban contaminados con procesos artísticos, de manera que este proceso de evaluación acabó transformándose en un performance, en un ejercicio de arte relacional y evidentemente pues yo estoy debajo de esa careta de pájaro y conseguimos hacer un proceso evaluativo totalmente distinto al habitual debido a la introducción del pensamiento artístico dentro de la práctica. Aparte de mis muchos años en la Universidad Complutense, en la Facultad de Bellas Artes, efectivamente desde hace dos años trabajo como jefa de educación en el Museo Nacional Reina Sofía, también llevando a cabo prácticas innovadoras dentro, en este caso, de lo que es una institución cultural en vez de una institución universitaria, digamos que es hacer un poco el mismo trabajo pero en otro contexto muy distinto y en concreto la foto que tenemos aquí muestra una de las actividades que diseñamos en el año 2018, la Escuela Perturbable, en la cual, como se puede ver en la foto, llevamos a cabo una escuela, la particularidad de que esta escuela sucedió en las salas del propio museo dentro de la exposición de Luis Kametzer, auspicio de Utopías Fallidas. Esto fue uno de los grandes procesos de innovación de esta escuela porque hasta entonces nunca había ocurrido en salas un proceso educativo de esta manera. Lo que ocurría siempre en salas eran las exposiciones, pero a partir de algunas de las actividades que hemos empezado a poner en práctica, no solamente ocurren exposiciones en las salas, sino que también ocurren escuelas. Para hablar un poco de lo que es el art thinking, es imprescindible irnos primero al mundo exterior, ver qué está pasando en el exterior para entender por qué es tan necesario que el pensamiento artístico lo traigamos a la escuela, a la universidad, a los museos, a nuestras casas y cuál es la diferencia entre el pensamiento artístico y el mundo del arte. Entonces, si ahora mismo nosotros nos fijásemos en el mundo, bueno, podríamos seleccionar muchas cuestiones, muchas imágenes, podríamos debatir sobre muchas cosas, pero a mí hay una que me resulta particularmente importante y especial y que nos atraviesa mucho, que son las imágenes que configuran la cultura visual que nos rodea. Y la cultura visual llega a nosotros de una manera como muy potente, con mucha profundidad y esa cultura visual muchas veces el problema que hay es que la tenemos muy normalizada. La vemos, pero no la miramos y no somos a veces capaces de descubrir qué mensajes hay detrás de esa cultura visual. El fragmento que tienen ahora ustedes en pantalla, que lo he elegido porque es un fragmento que todos conocemos, puede ser mirado de muchas maneras diferentes. Todos sabemos exactamente qué está pasando aquí, todos conocemos a Blancanieves, todos conocemos al Príncipe, pero yo les invito a hacer una reflexión que quizá para muchos de ustedes sea nueva. Y es que imagínense que ustedes están tranquilamente tumbados en un banco, en un parque, y de repente un desconocido, al que no conocen, se acerca y les da a ustedes un beso en la boca. Seguramente, debido a las connotaciones que tiene besar en la boca en nuestra cultura, se sentirían muy molestos y reconocerían este acto como un acto de abuso. Mientras que esta imagen, que la hemos visto repetidamente en muchas ocasiones en nuestra vida y que está muy significada, no la reconocemos como un abuso, sino que la reconocemos como todo lo contrario, como un acto de amor en el que el Príncipe, por fin, da ese beso a la princesa y la princesa no, Blancanieves no, entra en vida gracias a este beso que la da el Príncipe. Entonces, estas dos formas diferentes de leer esta imagen, de leerla como un abuso a leerla como un beso de amor romántico, es donde, de alguna manera, media, una forma de mirar distinta y esa forma de mirar distinta está propiciada por un tipo de educación distinta. Para poder mirar esta imagen con esa mirada distinta, en la que descubrimos que hay un abuso y en la que descubrimos que esta imagen nos está contando cosas relativas a los traumas, al poder, al patriarcado, a la situación de la mujer o cómo históricamente nos han dicho que es la situación de la mujer. Entonces, para esto podernos mirar de una manera distinta, hemos tenido que pasar por un proceso educativo que nos haga ver esto de esta manera nueva. Y este es, un poco, el lugar donde entra el ácido. ¿Qué pasa? Que este proceso educativo normalmente no tiene esta mirada crítica. Este proceso educativo al que estamos acostumbrados en las escuelas nos enseña a mirar las cosas de una manera, digamos, tradicional. Esto es lo que durante mucho tiempo yo he llamado una educación bulímica. Esta educación bulímica realmente te enseña a memorizar las cosas, a vomitarlas y a olvidarlas. De manera que cuando tú ves estas imágenes no eres capaz de analizarlas críticamente y ver esos otros mensajes que tienen detrás. Aquí es donde entra a colación el art thinking. Es donde entra a colación esto que nosotros llamamos como pensamiento artístico. Y cuando nosotros metemos esto en las cuerdas, en las escuelas o en los museos o en la universidad o en diferentes lugares, lo que ocurre es que nuestra forma de mirar el mundo cambia y somos capaces de llegar a esos mensajes que antes de alguna manera no podíamos. Como podemos ver en este esquema que tenemos ante nosotros, el art thinking tiene una serie de principios o líneas base, como son el pensamiento divergente, como es la pedagogía sexy, como es la educación entendida como una producción cultural o también la idea de los proyectos colaborativos. Y es un poco lo que de alguna manera ahora me gustaría profundizar para poder analizar bien qué es lo que digo cuando estamos hablando de la introducción de este pensamiento artístico en los contextos educativos. La idea básica del art thinking es que pasemos de las artes como un contenido a las artes como una metodología. Es decir, que además de enseñar a ver de una manera diferente, este proceso de enseñar a ver se haga de una manera también artística. Y cuando nosotros estamos hablando de art thinking, o más bien cuando estamos hablando de arte, no estamos hablando del arte, del mercado, no estamos hablando del mundo del mercado del arte, sino que estamos más bien hablando de cómo piensan los artistas. Cuando hablamos de que queremos introducir el art thinking en la escuela, no nos interesa tanto que los niños o las niñas se conviertan en pequeños artistas, sino que empiecen a pensar en cómo han pensado los artistas y cómo siguen pensando los artistas en el mundo actual. Y también nos gusta mucho reseñar que para nosotras, cuando hablamos de art thinking, no hablamos del arte realmente como una forma de hacer, no hablamos del arte como una técnica, sino que hablamos, o sea, no hablamos del arte como un objeto o una cosa que se hace, sino que hablamos del arte como un tipo de pensamiento, como una forma de hacer. Ese tipo de pensamiento es el que tiene estos cuatro conceptos básicos. El primer concepto básico es que digamos que de alguna manera el pensamiento, o sea, la forma de entender el arte de una forma tradicional nos habla más de un pensamiento convergente. En la escuela y en la universidad y en muchos contextos educativos hay un tipo de pensamiento lógico positivista que es el que está instalado, mientras que nosotras lo que queremos es empezar a trabajar en la escuela con un pensamiento divergente. Para entender esto bien, bueno, yo animaría a nuestro público a que analice esta imagen que tenemos aquí del artista Chema Madot. Si nosotros analizamos esta imagen que tenemos aquí, podemos llevar a muchas conclusiones, ¿no? Podemos decir que tenemos una imagen que habla de la libertad, puesto que tenemos una nube dentro de una jaula, pero evidentemente esa nube se desborda de la jaula. Podemos hablar también al revés, de una imagen que nos está hablando de la falta de libertad, porque podemos entender que la nube está dentro de la jaula. Podemos hablar, por ejemplo, de que esta imagen tiene que ver con la tecnología y la acumulación de datos en la nube. No sé, cada vez que yo hago esta pregunta y el público me puede contestar, salen muchas significaciones con esta imagen. Y eso es lo que es el pensamiento divergente, frente al pensamiento lógico, que diría una sola cosa de esta imagen, ¿no? Y llegaríamos a una sola conclusión de esta imagen. Este pensamiento divergente nos sitúa en un lugar, que sería el de la derecha, en el que tenemos un problema y múltiples soluciones, en oposición al pensamiento convergente o lógico, que frente a un solo problema da una sola solución. Por lo tanto, el art thinking, el pensamiento artístico, esta preocupación que tenemos por llevar el pensamiento artístico a la escuela, nos habla del pensamiento crítico, nos habla del pensamiento cuando está ligado a la retórica, nos habla de la ficción, nos habla de la producción de subjetividades y nos habla de alguna manera de entender los procesos de generación de conocimiento de una manera mucho más abierta y en oposición a ese pensamiento único y positivista que, digamos, está dentro del pensamiento lógico. El segundo concepto básico del art thinking tiene que ver con la oposición entre el esfuerzo y el placer. En la mayoría de los casos, en la escuela, la universidad, los contextos educativos tradicionales, están todos ellos dentro de esta idea de que la única forma de llegar a conseguir un resultado es a través del esfuerzo. Hay una frase que seguro que muchos de ustedes han oído que es esta idea de la letra con sangre en. Y, por el contrario, ahora mismo hay muchísimos estudios de la neurociencia que nos dicen que esto ocurre al revés. Es decir, que la única fórmula realmente para generar conocimiento es a través del placer. Por lo tanto, tendríamos que pasar de esa idea de la letra con sangre entra a, como he oído alguna vez decir, la letra con salsa entra. Es decir, la letra entra, el conocimiento entra cuando bailamos, cuando estamos dentro de un proceso que nos hace desear ese conocimiento. Esto es lo que nos conecta con el segundo idea básica del Art Thinking, que es lo que nosotros llamamos la pedagogía sexy. Es decir, un tipo de pedagogía que conecta con el deseo, que conecta con el asombro. Cuando nosotros nos asombramos por algo y aparece la sorpresa, entonces aparecen otros conceptos y otras nociones y nos acercamos al conocimiento de una manera muy distinta. Cuando en clase, en el museo, o en la universidad, aparece lo inesperado, con lo cual, digamos, que anulamos el aburrimiento. Cuando los docentes, las profesoras y profesores nos dejamos a la improvisación en vez de organizar nuestra clase de una forma sistemática que muchas veces conduce al control y, por lo tanto, también quita de la organización lo que es el placer y lo que es esa efervescencia. Cuando trabajamos con el secreto, lo extraordinario, todos estos conceptos que tenemos aquí, que son conceptos claves del mundo del arte y del mundo de la cultura visual que todas nosotras y todos nosotros podríamos identificar en las series que vemos o en una película que nos gusta mucho o cuando vamos a una exposición y nos encontramos con una obra de arte que nos gusta mucho, esto es lo que nosotros decimos que de alguna manera hay que pasar también a lo pedagógico. Lo pedagógico tiene que estar contaminado de todos estos elementos. Si esto lo pasamos al mundo de la educación, pues hay muchos ejemplos de artistas que introducen esta idea de lo inesperado. Por ejemplo, aquí tenemos un colectivo de artistas neoyorquinos que hicieron una performance en la cual durante un día fueron a recoger a los niños y niñas que iban a clase con este vehículo. Podemos entender que los niños y niñas que se metieron en esta limusina y llegaron a sus clases llegaron de una forma muy distinta como lo harían de días habituales y entonces esta organización del día de una manera como chispeante y distinta hace que tu cerebro esté mucho más poroso para recibir conocimiento y ideas nuevas. Y esta es una de las cuestiones más importantes que puede llevar el arte a los contextos educativos. Si los docentes y las docentas que nos están viendo se atreven a llegar a mañana a clase aunque sea a través de Zoom y darla con una careta y cambiar por completo la expectativa que sus alumnos y sus alumnas tienen de lo que va a ocurrir y generar un escenario mucho más escénico por decirlo de alguna manera también lo que estamos utilizando es el arte como una metodología y estamos haciendo que esa efervescencia entre en el aula. Esto también por ejemplo lo hemos hecho nosotros durante los años que ha durado la escuela de Art Thinking en este caso la imagen que tenemos ahora mismo en pantalla reproduce una sesión en la que con una cosa muy básica que nos encontramos de alguna manera en la basura que era un rollo de plástico negro empezamos a generar estas formas geométricas acompañadas del artista Miguel Braceli y generamos una clase de matemáticas una clase sobre la geometría en la que los propios cuerpos de los participantes unidos a este plástico negro generaban una serie de formas en el espacio público y lo que hicieron fue trabajar el concepto de la geometría a través de las artes escénicas y a través del arte público es un ejemplo muy bueno de cómo las artes se pueden utilizar como una metodología y no sólo como un contenido el tercer concepto básico del Art Thinking es que nosotras reivindicamos que los conceptos pedagógicos y los profesores y los estudiantes en su aula también se han de entender como artistas es decir para nosotras un artista no es solamente Picasso que hace un fantástico cuadro o músico famoso que hace una super sinfonía o un artista famoso que escribe una novela sino que todas las personas podemos y tenemos esa capacidad creativa de generar productos culturales y que los formatos pedagógicos las aulas los profesores y los artistas también pueden hacer este trabajo entonces demandamos entender la educación como una producción cultural en la que si nosotros cogemos cómo se organiza un aula una clase habitual los profesores serían unos artistas los estudiantes también se pueden entender como artistas y ese formato pedagógico que es una clase realmente se puede entender como un formato performativo que también es un formato artístico entonces este es un cambio de paradigma muy grande porque dejamos de entender las aulas y los lugares educativos solo como elementos de transmisión para transformarlos y entenderlos como lugares de creación esto es una de las cuestiones que hemos hecho muchas veces en muchos de los contextos en los que yo he trabajado voy a poner un ejemplo a través de una de las piezas más interesantes del artista brasileño Ligia Peif que tiene esta maravillosa pieza que se llama divisor es una pieza que consiste en ensamblar muchas sábanas blancas y a su vez horadarlas para que como ocurre en la imagen que estamos viendo en pantalla aparezcan las cabezas de los participantes es una performance colectiva en la que los participantes van moviéndose juntos dentro de esta sábana hay veces que se han creado divisores muy grandes incluso de 300 personas y evidentemente esta pieza puede hablar de muchas cosas pero de una cosa que a mí me interesa mucho que habla es de la dificultad de andar juntas de la dificultad que entraña hacer cosas colectivamente esta pieza de Ligia Peif digamos que de alguna manera la hemos remixeado nos hemos basado en ella para crear otras producciones culturales y en muchos de los talleres que hacemos yo pido que simplemente los visitantes las personas que acuden traigan una sábana blanca utilizar una sábana blanca se puede usar de miles de formas distintas se puede utilizar para muchísimos conceptos y mi experiencia con el ejercicio de la sábana blanca es que muchos docentes muchos profesores y profesoras que dicen que no tienen creatividad que no saben qué hacer con esta sábana blanca a los 5-10 minutos están creando producciones culturales súper interesantes que pueden por ejemplo como en este caso hablarnos de las algas en una clase de biología o pueden utilizarse para hablar de lo monstruoso como en este ejemplo que hicimos hace unos años en alumnos 47 en México aquí tenemos diferentes formas de utilizar una sábana que pueden usarse para una clase de física para una clase de matemáticas para una clase de lengua en la que solamente un elemento como es la sábana que normalmente no se utiliza en un contexto educativo crea esa ruptura crea ese momento de placer crea esa ampliación hacia la divergencia y a la creación de significados distintos y es un ejemplo muy bueno de cómo estamos utilizando el art thinking además que evidentemente en esta foto podemos entender que lo que está haciendo este grupo de personas es en sí una producción cultural es un elemento performativo recuerdo además que era un monstruo que se movía muy lentamente y que daba mucho que pensar lo que estaba ocurriendo aquí con estas personas que se movían a través de esta sábana y bueno pues es un ejemplo fantástico de las tres cosas que hemos dicho antes esto se entiende como una producción cultural introduce la sorpresa lo inesperado y crea un conocimiento muy importante pero que es un conocimiento divergente es decir un conocimiento que se puede ampliar y que se puede entender desde muchos lugares y por último el último elemento clave del art thinking es que durante también o en general en las veces que nos han enseñado lo que es el arte unido mucho a la idea del artista genio romántico nos hemos pensado que el arte se genera solo que es una sola persona normalmente un hombre blanco europeo el que genera estas cosas geniales y lo hace como solo en su estudio o en su torre de marfil creemos que esta idea también ya no es válida que lo que tenemos que hacer es crear arte de forma colaborativa y que también la generación de arte no se hace en cinco minutos ni en media hora sino que son proyectos largos proyectos complejos y proyectos que también hay que hacer con esta política de los cuidados que tiene que ver con trabajar con otras personas ¿no? esto es lo que nosotros llamamos bueno nosotros y otras personas el DIGO ¿no? pasaríamos del do it yourself a do it with others creo que en estas producciones artísticas la idea de trabajar por proyectos es fundamental y al trabajar por proyectos estamos hablando de modos de hacer lentos ¿no? esto desarticularía un elemento muy centrado y muy básico de la educación artística tradicional que es lo que trabajamos o llamamos manualidades normalmente hacer una manualidad es algo que se hace en muy poco tiempo y en cambio aquí estamos hablando de proyectos de larga duración proyectos afectivos que nos conectan con los demás y aparte de hablarnos de arte o de cualquiera de los contenidos que estamos trabajando también nos hablan de la importancia de cuidar a los demás y todo lo que tiene que ver con la política de los afectos y también nos empiezan a introducir la idea del arte no como un pensamiento básico sino como un pensamiento muy complejo que nos relaciona con otras muchas disciplinas ¿cómo podríamos de alguna manera resumir todo lo que hemos visto? bueno yo creo que estamos en un momento muy particular de la historia estamos en un momento en el que hay muchísimas cuestiones tecnológicas en estos momentos ahora mismo esta charla se está invirtiendo de una manera que tiene que ver toda con la tecnología pero la tecnología ya no está solamente formada por dispositivos tecnológicos creo que el pensamiento artístico debe de empezar a entenderse como una tecnología más y poner las artes en el centro de la educación significa de alguna manera conectar con esta idea y significa desarrollar un tipo de pensamiento que es fundamental para la vida en el siglo XXI no solamente por esta vinculación con lo tecnológico sino con esta vinculación que acabamos de decir de lo divergente lo afectivo el trabajo colaborativo el trabajo relacionado con la sorpresa con la generación de otro tipo de conocimiento etc. La idea clave para mí es que la educación artística no solamente es la generación de manualidades que puede incluso a veces estar muy bien todo lo que es el desarrollo motriz de las manos sino que la educación artística son competencias críticas de análisis de imágenes y me remito a la imagen que hemos visto al principio de esta conferencia son competencias creativas competencias corporales competencias afectivas y muy en relación con un nuevo paradigma de entender la educación desde un lugar muy distinto al que digamos que de alguna manera se entiende ahora ponerlas antes en el centro de la educación significa darnos cuenta de la importancia de todos estos conceptos que hemos visto que vuelvo a repetir son cuatro la idea del pensamiento divergente frente al pensamiento lógico la idea del placer frente a la idea del esfuerzo la idea de que una clase se puede entender como una producción cultural los artistas son en este caso los profesores y los estudiantes y por último que esto hay que hacerlo siempre de manera colaborativa con más personas alrededor y la idea de trabajar con los demás y de manera proyectual y lenta creo que también es muy importante entonces este es un cambio de paradigma muy grande con respecto a lo que hemos entendido de forma habitual que es la educación artística y bueno creo que tiene que empezar a entrar forma a formar parte tanto de la educación formal en la escuela y la universidad como también en la educación informal en museos centros de arte centros culturales etcétera y bueno con esto termina mi presentación les quiero dar las gracias por haberme escuchado hasta ahora y en estos momentos abriríamos un turno de preguntas muchas gracias Ligia muchas gracias María por darnos este recorrido en el pensar artísticamente y en Facebook puedes las personas que han estado observando la conferencia pueden hacer sus preguntas pero yo quiero leer un comentario de Eli Estrada de Lazo ella dice un abrazo gracias por compartir soy formadora en temas de discapacidad y me encantan los conocimientos y más para innovar entonces con base a ese comentario que ella tiene yo tengo una pregunta ¿cómo la inclusión de estas personas con discapacidad podría estar ligada al art thinking? bueno en estos momentos estamos preparando la jornada del día 3 de diciembre que es la jornada del día con discapacidad que va a ocurrir dentro de poco y esta cuestión que me planteas Ligia y que plantea la persona que ha hecho la pregunta también está en el aire creo que en estos momentos hablar de diversidad funcional y anticapacitismo todos estos temas están profundamente relacionados con el art thinking porque de alguna manera cuando estamos hablando de diversidad funcional estamos hablando de que necesitamos maneras distintas de acceder al conocimiento y estas maneras distintas de acceder al conocimiento pasan por nuevas metodologías por metodologías que desborden las tradicionales y aquí es donde el arte no solamente tiene que ser el contenido sino que tiene que ser la metodología de acceso a ese conocimiento precisamente el otro día estaba consultando un artículo muy interesante de un teórico mexicano que trabaja estos temas de discapacidad que se llama Jonathan Maldonado el cual le recomiendo muchísimo y él tiene un artículo en el que habla del análisis de la película Buscando a Nemo y cómo esta película se puede entender como una película anticapacitista en la que Nemo al ser un pez que le falta una aleta bueno pues se puede entender como una persona con diversidad funcional y como toda la película gira en torno a no dejarle atrás gira en torno a incorporarlo gira en torno a hacerlo desde una manera en la que se desborda también qué es la normalidad y cómo al final realmente el concepto clave es que no hay ninguna normalidad sino que hay que darle la vuelta a esa idea de diversidad funcional y realmente al final todos todas las personas estamos fuera de esa normalidad y entonces esa película la película de Buscando a Nemo refleja muy bien eso entonces de repente en unas jornadas un profesor que plantea esta película en clase y se analiza desde el punto de vista de que Nemo es un pez con diversidad funcional podría ser una práctica de Art Thinking podríamos entenderlo como una forma de entender el pensamiento artístico de otro lugar que no es el habitual no sé si esto me ha dejado perfecto también tenemos otro comentario de Ruth Goodfrey ella es especialista en arte terapia y ella comenta lo siguiente gracias es genial ver que no estoy sola en mi pensamiento y dedicación al tema del arte como agente herramienta importantísimo en la educación en El Salvador María hay profesores de educación artística luchando cada día porque la materia sea una materia de peso dentro de la currícula ¿verdad? ¿qué consejos nos darías para las personas que estamos ligadas y más que todo que trabajamos con niños en el aspecto de acercar de una manera más potente la educación artística a estas generaciones en un país donde la materia no es considerada una materia fuerte? bueno desgraciadamente creo que eso ocurre en muchos lugares y en España ocurre también ¿no? la escuela sigue priorizando esas materias entre comillas duras las matemáticas la lengua y en cambio estas materias que tienen que ver con ese pensamiento divergente son siempre como materias periféricas creo que una cuestión importante para empezar es que los propios profesores y profesoras que trabajamos en el terreno de la educación artística de alguna manera a ver como lo digo seamos valientes en nuestras prácticas y seamos capaces de hacer estos procesos de innovación y cambiarlas para que poco a poco digamos que se vaya decantando por el propio peso del trabajo esa necesidad de posicionarlas en un lugar más central en la escuela creo que también es importante que muchas de nosotras cuando nos o sea las profesoras de plástica y visual muchas veces no somos invisibles ¿no? no somos importantes en la escuela hasta que aparece el día de la primavera y hay que hacer un mural o hay que hacer la decoración de no sé qué cosa en la escuela ¿no? esta utilización de las profesoras de plástica para hacer esto sigue redundando en que somos un servicio somos complementarias ¿no? somos decorativas y lo que hacemos es dar un servicio a las actividades más fuertes y más potentes y yo creo que ahí hay que negarse lo que tenemos que hacer es demandar que nuestra actividad es una actividad importante para todos los días y la tercera cosa es también importante vincular los procesos de educación artística con procesos de análisis de imágenes entonces si hablamos de que la educación artística no solamente es hacer sino que también es aprender a ver y resulta que nuestros niños y niñas y adolescentes están viendo en internet series películas su principal fuente de información llega por los ojos y tiene que ver con toda esta imaginaría visual que nos rodea y resulta que la asignatura de educación artística es la que está relacionada con enseñar a ver entonces es cuando nos daremos cuenta de la importancia que tiene la educación artística en los procesos porque es la única que potencia esta capacidad de ver de una manera distinta Gracias María hay otra pregunta por acá de Mauricio Linares Aguilar dice ¿qué pasa o cómo ha sido las reacciones entre estas nuevas modalidades de trabajo pedagógico al enfrentarse con el mercado del arte contemporáneo? Bueno es muy buena pregunta no solamente con el mercado del arte contemporáneo sino en líneas generales con las formas tradicionales de entender lo que es la educación creo que todo el trabajo que llevamos haciendo desde hace muchos años choca con estructuras que son estructuras que están muy asentadas que son como muy hegemónicas muy clásicas y esto crea siempre muchas fricciones pero tengo que decir que en mi carrera han sido más las veces que hemos llegado a procesos de transformación social que es lo que a mí realmente me interesa que a que digamos que a que a procesos que no tienen que no tienen salida que se han quedado bloqueados ¿no? y que lo que hay que intentar es seguir luchando para conseguir aquello lo que queremos y aunque es una cuestión que muchas veces es difícil pues hay que digamos que mantenerse ahí ¿no? y seguir trabajando hay otro comentario bueno este es un comentario de Sara María Goló dice gracias por la oportunidad de escucharla por nombrar lo que hacemos lo que tantos hacemos pero no sabíamos que tenía nombre y por brindarnos herramientas para seguir investigando y rompiendo barreras también está Gustavo Rodríguez dice muchas gracias María Caso y al Centro Cultural nos gustaría que pudiera visitar la Ciudad de México y poder vincular con colectivos independientes y el INVLA dice a través de los alumnos bueno ahí hay que Gustavo abocarse al Centro Cultural de España y México para que puedan coordinar unas actividades con María Caso para que puedan tenerla en ese país sí bueno estos han sido los comentarios y las preguntas que han surgido este día voy a agradecer nuevamente a María por por habernos acompañado por haber aceptado la invitación de este país que necesita de este tipo de información para seguir avanzando para seguir creciendo yo sé que bueno la conferencia va a quedar colgada ahí en YouTube para que más maestros que porque están trabajando en ese momento no pudieran verla en vivo puedan eh escucharla y y aplicar el conocimiento que usted nos ha dejado esta mañana muchísimas gracias María Caso por nuevamente por por su tiempo y por su disposición siempre solamente quería decir que muchísimas gracias a ustedes por la invitación pero creo que probablemente todos estos profesores y profesoras que están escribiendo y están haciendo sus comentarios también tienen muchísima información y muchísimo conocimiento que normalmente vamos de forma habitual cuando he estado en América Latina he encontrado proyectos de educación artística increíbles y que el acervo de conocimientos que que he encontrado en todos estos lugares yo he aprendido muchísimo de ellos es decir que también es una hay que mirarse muchas veces hacia adentro para encontrar aquello que buscamos y creo que esto es una de las cosas que definitivamente habría que hacer y creo que es una de las de las cuestiones que animo a estos profesores a hacer a hablar con otros docentes de su misma especialidad de su mismo centro y conectar todos estos saberes por ejemplo con otros saberes propios de las regiones y esto lo que lleva al final es a esa explosión de conocimiento que todos estamos buscando excelente consejo maría excelente consejo y bueno vamos a terminar entonces esta sesión de esta conferencia de pedagogía arte y educación vamos a invitarlos también para que el próximo viernes nueve siempre a las diez de la mañana estará con nosotros Marta de Gonzalo de las lindes del K2M desde España así que esa es nuestra última conferencia de este ciclo que ha empezado en el mes de septiembre y está finalizando hoy en octubre así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en el facebook haciendo sus preguntas dejando sus comentarios y nos vemos hasta la próxima muchas gracias